Michoacán ha registrado la presencia de tres variantes del COVID-19, así lo aseguró el mandatario estatal Silván Obreoles Conejo, quien informó que también son tres los municipios que hasta el corte de este viernes presentan la variante alfa, gamma y delta. La condición frente a la que hoy nuevamente estamos enfrentándonos, ante la que estamos parados, es la de una tercera oleada de contagios por COVID-19. Desde hace unos días el país entró en esta condición por la llegada de nuevas variantes del virus. Ni Michoacán ni cualquier otro estado de la República está exento de registrar estas variantes. En nuestro estado ya tenemos identificadas la variante delta en Lázaro Cárdenas y Sina Pécuaro, la variante alfa en Morelia y la variante gamma en Taretan. Estas tres variantes representan una gran preocupación, entre otras cosas, por la velocidad con la que se transmiten los contagios y que ponen en riesgo nuevamente la salud y la vida de las personas. La presencia en nuestro estado de estas nuevas cepas del virus amerita convocar nuevamente al Comité Estatal de Seguridad en Salud, que lo haremos ya en los próximos días, para sesionar y tomar medidas que nos ayuden a controlar el escenario en nuestro querido estado de Michoacán. Por tal razón, emitió un mensaje a la población para no bajar la guardia contra el SARS-CoV-2, ya que se ha podido constatar que jóvenes, mujeres y hombres que ya han sido vacunados se han contagiado de estas variantes que son consideradas como más agresivas. Aprovecho pues para llamarlas y llamarlos a todas y a todos los michoacanos a que sigan vacunándose. Entre más vacunados haya en nuestro estado, menos casos graves y menos hospitalizaciones se registrarán y en consecuencia menos decesos, aguas. Pero no solamente es la vacuna, porque en muchos casos hay ciudadanos, mujeres, hombres, que ya vacunados, de todos modos se contagiaron. Y esta variante Delta es muy agresiva, incluso contagiando o enfermando a jóvenes, cosa que no registrábamos con las anteriores. Hay jóvenes que ni siquiera tienen alguna enfermedad, alguna comorbilidad, y sin embargo están infectados y están en una condición crítica a su salud. Igualmente, pedirle a la población que ha sido vacunada que siga respetando a conciencia las medidas sanitarias, especialmente el uso de cubrebocas. La vacunación es una protección más que sumada a las medidas como el uso del cubrebocas. Hay que recordar que en Michoacán es obligatorio por ley mantener la sana distancia, desinfectarse las manos, no saludar de mano ni de beso. Cosas elementales de una fórmula que nos evitará llegar o entrar a un escenario de crisis. Máxima ahora que tenemos severos problemas de abasto de medicamento y es otra vez entrar a una dinámica muy complicada, volver a reconvertir y todo lo que implica enfrentarnos a una tercera oleada de contagios. En dicho sentido, finalmente dio a conocer que ante la situación que aqueja el país y a la entidad, semanalmente informará a los ciudadanos el comportamiento de los contagios y la evolución del COVID-19 en Michoacán. Con imágenes de Jesús Tapia, Laura Balos, Noti 13.